Si bien en la próxima sesión el tema de agenda política lo más probable es que esté encaminado otra vez al Poder Judicial, yo sí quisiera pedirles, compañeras y compañeros de la mayoría, escuchen a Lacia los mexicanos lo que están pidiendo, como nosotros lo estamos haciendo. Y no, lo que no lograron en las urnas lo quieren lograr en el extranjero yendo a reunirse con una mafia de expresidentes del gobierno español y de diversas naciones latinoamericanas. Se hacen llamar Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Yo más bien le diría, el cártel de España y sus lacayas. Vamos a ir a la Cámara, diputados, porque hoy fue el cuarto foro de la reforma judicial. El diputado Juan Carlos Maturino, manzaneta de Acción Nacional, habla de que ellos están escuchando al pueblo de México y por lo tanto dicen que está mal la reforma del Poder Judicial. Amigos y amigas, hoy sí los señores dicen que escuchan al pueblo de México, siendo que ellos nunca les ha preocupado para nada al pueblo. Amigos y amigas, vamos a escuchar, después vamos a ir a la contestación del diputado de Morena. Con su venia, presidenta, hoy, una vez más, tocamos el tema en la agenda política del Poder Judicial. Y a título personal les quiero decir que por más que hablemos, por más que argumentemos, por más que tratemos desde la oposición de dar un punto de vista en base a la razón y a la perspectiva que tenemos nosotros para mejorar el Poder Judicial, hoy me queda claro que no habrá la mínima intención de quien hoy tiene mayoría, porque así lo dicen, lo manifiestan y lo expresan, que a partir de septiembre esta reforma caminará. Argumentando que el día 2 de junio la mayoría de las y los mexicanos les dieron su voto y les dieron la posibilidad de poder decidir en el Poder Judicial. Y miren, aquí he escuchado que se dice que no es necesario que haya preparación, que haya lealtad y honestidad. Qué mejor que haya lealtad y honestidad hacia con las y con los mexicanos, pero que vaya acompañado de capacidad, de experiencia y de profesionalismo. Eso tendría que ser una reforma clara y contundente. Pero no, la oposición se equivoca cuando dice que haya jueces y magistrados más capacitados con una carrera judicial excepcional. Y más allá de que estamos en un debate político, hoy les digo como ciudadano, claro que me interesa que la impartición de justicia sea rápida, que sea pronta y que sea justa. Pero lamentablemente estos foros que si bien desde la oposición se los digo, no estamos en contra. Y al contrario, creemos que las y los mexicanos tienen la capacidad de discernir y de poder elegir cuál es la ruta correcta que tenemos que hacer. Pero eso lo tenemos que dejar para las y para los políticos. Hoy necesitamos expertos en la materia judicial. Pero no, hoy le decimos a la oposición que están empeñados en que el pueblo no opine. Y déjenme decirles, hoy la oposición les dice que el pueblo opine, pero que podamos construir entre todos y que estos foros no sean una falsa, una falacia como es lo que está pasando. Porque aquí vienen y dicen que van y platican con mil quinientas personas. Somos un país de más de 136 millones de mexicanas y mexicanos. Y yo les puedo asegurar que ni el 5% tiene conocimiento de lo que se trata esta reforma judicial. Yo he venido insistiendo mucho en la reforma constitucional del 94. Es un hecho sin precedentes al finalizar el siglo XX. Y entre las razones que me hacen sostener esta premisa, es el hecho de que la Suprema Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, se convirtió en un actor estratégico, en un actor esencial para consolidar el sistema democrático mexicano, que es la división de poderes. Y esto, esto fue posible por la independencia y la autonomía que logró tener el Poder Judicial, que también fueron conferidas en aquella reforma y le permitieron actuar con libertad en defensa de la Constitución. Si bien en la próxima sesión el tema de agenda política lo más probable es que esté encaminado otra vez al Poder Judicial, yo sí quisiera pedirles, compañeras y compañeros de la mayoría, escuchen a las y a los mexicanos lo que están pidiendo, como nosotros lo estamos haciendo. Y no argumentemos que la oposición está mal y que ustedes están bien. La van a sacar en septiembre porque van a tener mayoría calificada, pero la oposición con mucha responsabilidad, con razón, dará sus argumentos, porque recordemos que tener la mayoría no implica que tengan que tener la razón. Hoy las y los mexicanos estarán en sus manos, pero también la oposición responsablemente, desde su óptica, desde la perspectiva, tratará y buscará en la medida de nuestras posibilidades tener una reforma judicial acorde a las necesidades de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Vamos a escuchar cómo el diputado de Morena, Rosendo Medina, le recuerda que son unos traidores al pueblo de México. Hay que recordar que Vicente Fox y Felipe Calderón y otros expresidentes de la derecha sacaron un comunicado donde se oponen a la reforma del Poder Judicial aquí en México. Amigos y amigas, vamos a escuchar a este diputado de Morena. Gracias, senadora presidenta. El 2 de junio los mexicanos sabían, porque se los dijimos mucho antes que iniciara el proceso electoral y lo estuvimos diciendo durante todo el proceso electoral, que con su voto íbamos a echar a andar el plan C para permitir diversas reformas constitucionales, prioritariamente la reforma del Poder Judicial. Por lo tanto, el pueblo votó y nos dio su aval para poder transitar hacia esas reformas constitucionales. Es muy lamentable que ahora dos traidores a México, dos tipos que llegaron a la presidencia de la República a saquear, a vender el país, a ponerlo a disposición de los intereses extranjeros, hoy, al no haber podido llegar al corazón de las mexicanas y mexicanos, lo que no lograron en las urnas, lo quieren lograr en el extranjero yendo a reunirse con una mafia de expresidentes del gobierno español y de diversas naciones latinoamericanas. Se hacen llamar Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Yo más bien le diría el cártel de España y sus lacayas. Les voy a dar algunos datos que hace rato una senadora preguntaba. Pongamos ejemplos. Mario Abdó, de Paraguay. El Ministerio Público de Paraguay, el lunes 11 de marzo de 2024, formuló una imputación contra ese expresidente y varios de sus funcionarios por delitos de revelación de secretos de servicio, inducción a un suordinado a cometer un hecho punible y declaración falsa, entre otros. Oscar Arias, de Costa Rica, fue acusado de corrupción en 2018. La Fiscalía costarricense señaló que es responsable por un delito de prevaricación relacionado con una presunta aprobación ilegal de un proyecto minero canadiense conocido como Crucitas. Iván Duque, en Colombia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, emitió una orden de arresto domiciliario contra Iván Duque, quien es acusado de desacatar una decisión judicial que en 2020 le ordenó proteger una reserva natural. Y tengo cuatro especímenes que no tienen desperdicio. Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español, destituido en 2018 debido a múltiples casos de corrupción que afectaron a su partido, el Partido Popular. La moción de censura, el procedimiento legislativo por el cual se le destituyó, se basó en la implicación del Partido Popular en la trama Gürtel, la mayor trama de corrupción en España y una red de sobornos que involucraba empresarios y políticos para obtener contratos públicos. Este escándalo de corrupción llevó a la condena de 37 miembros del Partido Popular, incluyendo al ex tesorero de ese partido. Y fue crucial para que el Congreso de los Diputados aprobara la moción de censura con 180 votos a favor. Lenín Moreno, traidor al pueblo de Ecuador, surgido de un movimiento de izquierda y luego puesto de rodilla frente a los intereses de la derecha. La Fiscalía General de Ecuador en abril de 2023 pidió prisión preventiva contra Lenín Moreno, su esposa, su hija, sus dos hermanos Edwin y Guillermo Moreno, una cuñada del expresidente, entre otros procesados dentro del llamado caso Sinoidro, por el incumplimiento de la presentación periódica ante la justicia dispuesta en marzo por un juez, ya que es procesado por la su presunta participación en el delito de cohecho relacionado con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair que desarrolló la empresa estatal china Sinoidro en dos provincias ecuatorianas. ¿Y qué les digo de Guillermo Lazo? El ecuatoriano Guillermo Lazo, que acusado por corrupción ante el Congreso, prefirió ejecutar lo que la Constitución ecuatoriana reconoce como la muerte cruzada, prefirió desaparecer al Congreso ecuatoriano y obligar a que hubiera elecciones para concluir su mandato, elecciones parlamentarias y presidenciales ante la inminente acusación de corrupción que tenía. Y por último, José María Aznar, ese hombre que sin ninguna ética, sin ningún escrúpulo, aprovechó el lamentable atentado del 11 de marzo de 2004 para tratar de echarle la culpa a los independentistas vascos cuando se trataba de un evidente acto de los yihadistas islámicos como consecuencia de su errónea política exterior. Con esos pillos son con los que se junta Felipe Calderón y Vicente Fox y con esos pillos quieren intervenir en los procesos internos de México. Pero las mexicanas y mexicanos tienen que saber quiénes son los vendepatrias que van a pedir apoyo a España en lugar de ir a tocar las conciencias de las mexicanas y los mexicanos. ¿Es cuánto?